Formación y Vida, UVAC. Según la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral. Al respecto, Jaime Fonte, especialista en liderazgo y transformación emocional, señaló que en la actualidad el estrés se ha normalizado y que el desgaste emocional, así como la falta de productividad, son consecuencias de la acumulación. Totalmente, la gente se hace parte de su personalidad del estrés. Y como les comenté aquí, en algunos lugares en México todavía está bien visto el estrés. O sea, si no te quedas horas extras o si no andas estresado en tu vida. Y eso desgraciadamente como cultura no nos está ayudando mucho. Y realmente no están conscientes de qué tanto es el nivel de acumulación de estrés. Jaime Fonte destacó que para mantener el bienestar físico y psicológico es importante evitar la acumulación de estrés, ya sea a través del apoyo de un profesional o de estrategias y ejercicios para disminuirlo. Hay que darnos cuenta, hay que hacernos conscientes y hay que buscar ayuda. Si el caso es muy grave, que buscar ayuda profesional. Y si no, hay muchas herramientas que hoy podemos implementar en nuestro día a día. Y lo que les recomiendo yo es hacer alguna técnica para disminuir el estrés. Puede ser ejercicio, puede ser meditar, puede ser los ejercicios que puse aquí que se llama tapping, que son unos golpeteos en ciertas partes. Y entonces sí vas a tomar mejores decisiones, vas a estar mejor de salud y te vas a sentir mucho mejor.